Hola chicos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí yo les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En este video les mostraré algunos de los libros que adquirí en el mes de marzo y mediados de abril porque voy a hacer probablemente un video solamente mostrando los libros que compraré en la Feria Internacional del Libro, Santo Domingo 2017, que se estará celebrando aquí en mi país desde el 20 de abril hasta el 1 de mayo. Así que vamos a iniciar con el video porque son bastantes libros. Justamente en el mes de marzo, una señora muy amable quien decidió guardarme esos libros que ya había leído para que así yo los pueda aprovechar y el primero que les voy a mostrar es Crónicas de la Ciudad Primada de Manuel de Jesús Mañón Arredondo. Mírenlo aquí, son algunos apuntes históricos sobre la colonización de Santo Domingo y no sé si ustedes saben pero me gusta mucho conocer la historia y más si es de mi país. El siguiente libro que les voy a mostrar es Letras de la Era, Imagen de Trujillo en la narrativa dominicana contemporánea de Nina Bruni que también, según el título porque no sé muy bien de qué va este libro, tiene que hablar justamente de la dictadura que se vivió en el siglo pasado en mi país de Rafael Leonidas Trujillo. El próximo libro que les voy a mostrar es Siempre nos quedará París de Michael Walsh que dice que es la segunda parte de Casablanca. La verdad es que yo no he leído ni siquiera la primera parte ni he visto la película pero sí he oído que es muy muy interesante. Quizás pronto le dé una oportunidad a este libro porque no sé si saben pero me encanta París y me gustaría leerlo para saber de qué trata y cuáles monumentos o paisajes parisinos tiene el libro. Así que quiero leerlo muy pronto y díganme en los comentarios si ya lo he leído. El próximo libro que les voy a mostrar es Monólogo de las tinieblas de Antonio Galvez Roseros. Este libro no tengo idea de qué trata, de verdad es que no sé ni un poco de qué va, pero según lo que estaba leyendo por acá es de un autor peruano. Nunca he leído nada de un autor peruano pero quizás este sea bastante interesante. Sociología Aldeana y otros materiales de Manuel Jesús Rodríguez Barona. De este libro tampoco tengo mucho conocimiento de qué va, pero quizás en un futuro le dé una oportunidad. Al igual que esos libros que les mostraré rápidamente como Le Grand Table du Monde, Tradition et Qualité, este es un libro en francés y muestra unos restaurantes y platillos típicos de Francia. También tengo por acá Cuentos Premiados en 1985 de Casa de Teatro. Al igual que La Actualidad de Alemania que es un libro que habla de cosas de Alemania, de ciudades, de datos históricos y también me pareció muy cool este libro aunque no lo he leído. Y los elementos de Shaili Núñez Carrero que fue el ganador del segundo curso de Cuentos Joven en la feria del libro de 2004. Así que esos son los libros que me regalaron así el mes de marzo. Por ahora vamos a adentrarnos a los libros que a ustedes les gustan más. Y les mostraré justamente alguno de los libros que compré en el especial que tuvo librería Cuesta que tenía miles, miles de ediciones a 150 pesos que prácticamente en mi país eso no es nada. Yo se gasto en cualquier cosita y pude comprar algunos libros con esto. El primero que les voy a mostrar es El Rey Lear de William Shakespeare y también tengo por acá Madame Bovary de Gustave Flaubert. No sé si ustedes recuerdan que tengo una reseña en el canal que se las dejaré aquí en la i, pero este libro lo leí en francés así que quiero leerlo en español para así descubrir los detalles más conjuntos del libro. También les voy a mostrar los funerales de la mamá grande de Gabriel García Márquez que también adquirí en el especial de libros que tenía librería Cuesta. Y no sé, o sea, de verdad es que habían libros espectaculares y si no fueron lamentablemente, me siento mal por ustedes, pero pronto quizás ellos hagan más ofertas o quizás en la fría del libro. Y este que les voy a mostrar a continuación fue un regalo de una amiga y ella me lo compró el libro de Lea Cuesta y se llama Hopeless de Colin Hoover, Tocando el Cielo. He escuchado maravillas de esta autora pero nunca había tenido la oportunidad de comprar o leer alguno de sus libros y espero que me guste de verdad. Bueno, como ustedes saben, me encanta mucho lo que tiene que ver con Romance y John Adult y al parecer trato un poco de eso, pero no sé en realidad de qué va el libro, pero muy pronto le daré una oportunidad a este hermoso libro. Y ya, antes de que se acabe el mes de marzo, las compras del mes de marzo, les voy a mostrar uno de los libros que más voy a atesorar en mi librero y es Mientras Respire de Carlos Góptomo Sánchez y Romina Bayo. Muchas gracias a Romina Bayo quien me consiguió una entrevista con el autor en una visita que él tuvo en El País recientemente. Y adivinen qué chicos, o sea, ellos me regalaron ese libro y me lo firmaron, o sea, yo estoy súper súper feliz. Aquí está la firma de Carlos Góptomo y detrás la de Romina Bayo. Y también, aunque este libro ellos no me lo dieron el mes de marzo, pero lo lleven para que me lo firmaran porque es mi más reciente libro de Carlos Góptomo. Y es Chessy, cuando el amor duele, que también me lo regaló Romina Bayo en la feria del libro 2016, que si no han visto Mid Hall, de esa feria se los dejaré aquí en la I. Y este libro es la tercera parte de la trilogía Los Ojos de mi Princesa. No sé si ustedes saben, pero Los Ojos de mi Princesa es uno de mis libros favoritos. Los marcó demasiado en mi adolescencia y también, como les dije, ya me lo firmó. Miren a la firma, dice, con mucho amor para Carolina, eres una princesa de Dios. Vive siempre así. Y sí, estaba muy muy feliz y me sentí privilegiada por la oportunidad que se me dio. Y vamos a superar un poco esa firma de libros y a continuar con el call. En abril, que sería la oferta de librería Cuesta y es Del Amor y Otros Demonios de Gabriel García Márquez. También The Road o La Carretera de Cormac McCarty. Este libro sí que había visto la película y no sabía que existía un libro. Les seré sincera con eso, pero como vi que había ganado un premio Pulitzer, le quise dar la oportunidad al libro. Porque quizás tenía algo más especial que el filme. Y también tengo por acá, Yo Mata Adi de Yannick Murphy. Este libro, como que yo lo había visto antes, pero no sabía en dónde. Así que lo elegí por eso, por lo que pude leer. Y no sé, es en tapadura y ustedes saben que eso me enamora. Miren aquí, sin la sobrecubierta, que está muy muy bonita. Y sí, también si han leído este libro, me pueden decir en los comentarios. Y por último, para lo menos importante, les voy a mostrar un regalo que me hizo especialmente librería Cuesta. Para leerlo y así darles mis opiniones sobre este libro, es La Química de Stephanie Mayer. Que es un libro para adultos que sacó la autora bestseller de Crepúsculo. Que probablemente ustedes lo hayan leído o hayan escuchado de este libro. Porque fue un boom alrededor de 2006 o 2007. Y como yo les he dicho muchísimas veces, Crepúsculo fue el libro que me abrió las puertas hacia la literatura juvenil. Porque como ustedes saben, lo había leído en muchos libros que digamos antes de eso. Y me sentí muy privilegiada de que ellos me hayan regalado este libro. Y dar una oportunidad al mismo, porque sé que la autora tiene muchísimo potencial. Y ya vamos a ver qué tal, como ven por acá tengo un marca páginas. Y voy por la página 15, porque lo inicié recientemente. Así que vamos a ver qué tal está este libro. Y hasta aquí es el book haul de marzo y media 2 de abril. Espero que les haya gustado este video. Creo que me incomulo a muchos libros, pero díganme qué tal. También pueden decir en los comentarios cuáles libros compraron o les regalaron. O si aprovizaron las ofertas de librería Cuesta. Me gustaría saber también qué libros encontraron por ahí. Recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Goodreads, mi Instagram y mi blog. Que pueden seguir siempre, que siempre soy pendiente de ustedes. También díganme en los comentarios algunas ideas de videos que quieran ver aquí en el canal. Muchísimas gracias por todo el apoyo que ustedes me dan. De verdad, que me siento muy agradecida con cada uno de ustedes. Y si les gustó este video recuerden que pueden darle me gusta, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Así que muchísimas, muchísimas gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.